No No tengo ninguna de esas chingaderas ¿Qué? De login ¿Login es registro? ¿Y si ya se? ¿Y si te lo corre así? Si se me va el puto ¿Por qué? Porque hay un puto error Hola Japón Hola Agu 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 ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué es lo traigo? No se responde. Pincha. Es lo grande. ¿Sí se puede hacer grande? Sí, ya sé. No te subo. Todo. A ver, ¿no? a ver que hay modo creativo quiero crear un nuevo mundo un nuevo mundo de hijos alzamos la pantalla modo de supervivencia no soy soy apenas principiante no se que esto lo pusiste en un modo de supervivencia si? nooo cago eso que? chequeo hasta paso un mapa yo hice una casa de árbol te paso un mapa? no? 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 leyo tienes que aportar bien no? no? eira metes el modo creativo te voy a hacer que vayas al infierno no? no? es aqui y luego aqui en el sky para salir ah no y guardar y salir bueno pon uno que sea en modo creativo modo creativo bueno ese poco el mundo se va a hacer bueno ese poco el mundo se va a hacer si se va a hacer si se va a correr no va a hacer a salen sonidos y la pone en el inventario y a bajarle abajo baja vele bajarle pon esa agarra esa pierna cual esta? no la otra esa creo ahi ponla bájale vele bajarle si fielte con esa piedra agarra un encendedor agarra un encendedor agarra un encendedor esta en barrio creo en utiles aqui o aca o aca ahii ahi esta al tambor no puedo tener ahi esta ahi esta T山 déjate hago un portal pero no aca